y lo han dicho públicamente. Se ha hablado del tema, creo que se mencionó el tema de los bloqueos a internet. Bueno, yo voy a tratar de ser breve como trataron de hacer todos, creo que lo estoy logrando. Permítame un momentito. Porque es que el tema de internet es una cosa estimados, queridos y respetados miembros del comité es una cosa increíble, la cantidad de cosas falsas que se están diciendo sobre Venezuela. Miren, no es política del Estado venezolano bloquear enlaces de internet de ninguna forma. No es política de Estado. No hay evidencia, no hay investigaciones, no hay pruebas que así lo demuestren. Que se trata de una política de Estado y de una acción sistemática. Ha habido eventos a los cuales me voy a referir y que seguramente ustedes han recibido información a este respecto. Pero quiero insistir de que no este comité para expresar esas preocupaciones debería recibir una información mucho más, que haga más evidente, que pruebe. Porque lo que no puede hacer es invertir la carga de la prueba. Es un absurdo que se propale por el mundo de que Venezuela bloquee el internet y después Venezuela tenga que demostrar que no lo bloquea. Bueno, si hay un bloqueo, alguien lo tiene que poder demostrar. Por ejemplo, en los días posteriores al 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas violentas, se difundió por redes sociales, incluso algunos activistas de derechos humanos se hicieron eco de esa información y todavía están los informes que son entregados a este comité. Claro, le han bajado el tono. Ya no lo dicen como el año pasado. Ya lo dicen como se difundió la noticia. El año pasado lo aseguraban. Ya ahora está, yo leí los informes y ahora está moderado. Pero no debería estar, porque es mentira que Venezuela intentó bloquear los servidores de imágenes de la empresa Twitter para evitar supuestamente de que los tuiteros venezolanos mostraran imágenes de la supuesta violencia que estaba cometiendo la dictadura venezolana, como nos llaman. Se habla de un portal, permítame, se habla del bloqueo a un portal específico. Vamos a decirle el nombre, porque estamos a libertad de expresión y yo creo que es bueno que lo digamos y que todos lo sepan. La empresa o la organización Dollar Today. La empresa y la organización Dollar Today, estimados miembros del comité, no es un portal de información económica. inició como eso. Y cuando inició sus operaciones, había una prohibición de publicar eso, porque era la prohibición que existía en ese momento. Y esa prohibición no existe, pero en ese momento existía. Y así surgió como una alternativa de información a la gente. Hasta ahí podemos decir, bueno, no hay, podría decirse, bueno, había una prohibición de que se publicara, pero estamos en un mundo interconectado, ¿verdad? Y la gente quiere tener información. De tal manera que ese portal derivó en un sitio hoy que conspira abiertamente, que financia la conspiración, que ha hecho campañas agresivas, incluso, es absurdo que lo diga, pues suena mal, contra este servidor, se amenaza a funcionarios públicos desde allí, se promueve el magnicidio, se promueve la violencia, y en atención a esas faltas gravísimas, se ordenó el bloqueo de ese portal. Ahora, ese portal, estimados miembros del comité, ya no es un portal, es un sistema de generación de enlaces. Ha generado más de mil enlaces distintos. Nosotros hemos podido, atendiendo al procedimiento administrativo, porque en este caso se utilizó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, y se abrió el procedimiento administrativo. Nosotros hemos logrado bloquear, esto es para la prensa venezolana, que siempre anda pidiendo esa información, 924 enlaces diferentes de ese portal. Ahora, no son enlaces, son unos códigos binarios generados por un servidor en el extranjero, y que de esa forma busca burlar una disposición que es absolutamente legal y soberana de una república. Y yo invito a este comité, como hay muchos que no están bloqueados, que ha sido imposible por ese sistema muy sofisticado que utiliza, que entren y lo vean y lean lo que dice de Venezuela y del presidente de la república y de las instituciones. Luego ha habido, en atención, y esto es muy importante que lo sepan, a demandas de tribunales específicos, en juicios específicos, ha habido solicitud de tribunales de restringir el acceso a determinadas, sobre todo páginas personales, por ejemplo, en juicios donde hay imagen de niños, niñas y adolescentes, y hay una disputa por la patria potestad, los jueces se dirigen a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y nos piden que restringamos eso, y nosotros atendemos a una orden del Poder Judicial, porque somos respetuosos de las leyes. Ha habido también casos de violaciones graves a la ley de penal del ambiente, como páginas, por ejemplo, de pornografía, perdón, casos de la ley de responsabilidad social, pornografía, pero casos de la ley penal del ambiente, páginas que se dedican a vender flora y fauna venezolana, que está prohibida su venta, y los jueces nos han ordenado que bloqueemos esos enlaces. En total, ha habido casos también de usurpación de portales públicos, se monta un portal público y se empieza a cobrar a la gente por hacer una gestión que no se realiza, y los jueces se dirigen a nosotros, los tribunales, y nos solicitan que bloqueemos ese acceso y nosotros lo hacemos. En este proceso, para darle la estadística completa, se han negado el acceso a 1.060 enlaces en internet. En este marco estricto, un solo procedimiento administrativo lleva 924 de esa cifra de 1.060. Un solo procedimiento. Y lo demás corresponde a investigaciones y a instrucciones recibidas de las autoridades. Por cierto, la fiscalía también en eso utiliza como accesorio, como subsidiario, como órgano que debe estar en apoyo a las investigaciones penales y también nos hace solicitudes a ese respecto. Y eso es todo lo que ha sucedido. Con esa historia, en Venezuela se accede a cualquier página. Se dice que hay más de mil millones de páginas abiertas de internet. En Venezuela se accede a ellas. En Venezuela hay 300.000 páginas que terminan con el sufijo, el sufijo punto B que corresponde al territorio venezolano. Se accede libremente a todas ellas. La única limitación que hay viene desde el extranjero. Cuando una página es bloqueada en el extranjero, entonces no se puede ver. Pero no es porque es bloqueada en Venezuela, es porque viene bloqueada desde el extranjero, que los gobiernos bloquean las páginas. O es que los gobiernos no bloquean las páginas. O es que los Estados Unidos no bloquean páginas. O cualquier país que sienta que hay una violación a su legislación no toman medidas de ese tipo. Entonces, esa es la realidad sobre los bloqueos de internet. No hay otra. No hay otra. En febrero del 2014, comisionado Chan, tres empresas extranjeras que cobran por servicios de aplicaciones en internet liberaron las aplicaciones. Es decir, dejaron de cobrar. Y publicaron en sus portales que lo hacían para apoyar las protestas en Venezuela. Porque supuestamente el gobierno venezolano estaba bloqueando el internet. Esas tres aplicaciones, una de ellas, eso servía para, supuestamente, lo que usan para cuando los Estados, no quiero decir nombres, pero bueno, ustedes conocen los países donde ha sido bloqueado temporalmente o durante un tiempo el acceso a internet o donde se bloquea regularmente, se utilizan para burlar esos bloqueos. Cosa que no era necesaria en Venezuela. Sin embargo, una de esas aplicaciones que permite convertir un teléfono de estos en una especie de radio, era utilizado para organizar las protestas violentas. Y existen grabaciones de personas que lo utilizaron para atacar a los cuerpos policiales. Se podían comunicar para ubicar a los cuerpos policiales y atacarlos. Ya ayer damos las cifras sobre los funcionarios policiales y militares que han sido afectados por la protesta violenta. Entonces, Venezuela también, estimado comité, ha sido objeto de ataques en internet a su plataforma informática. Fueron atacados durante el mes de febrero los sistemas de la banca pública, poniendo en riesgo todas las transacciones financieras de los venezolanos y venezolanas con los bancos públicos y privados. Fue atacada la base de datos de la petrolera PDVSA del Banco Central de Venezuela. Ha sido atacado en todos los procesos electorales, ha atacado la página web del portal del Consejo Nacional Electoral que ha obligado a tomar algunas medidas también puntuales durante los días de las elecciones para proteger el proceso electoral. Pareciera a veces que en los informes que se traen aquí y lo digo con la misma angustia que lo dice el comisionado Chani, pareciera que eso no son violaciones a los derechos humanos. Sabotear una base de datos de 300 mil portales, sabotear una base de datos de la banca pública y privada, pareciera que no pone en riesgo los derechos económicos y humanos de las personas que usan ese dato. Parece que el problema es si se toma alguna medida puntual sobre algún portal que se identifique como base de vectores de ataque como dicen los expertos en esta materia. Entonces hay una inversión también. Hubo violación de los derechos humanos y hubo ataques a la plataforma informática y las medidas que se tomaron puntuales, temporales, excepcionales se han hecho atendiendo a circunstancias muy graves de la vida nacional y para proteger. También se dijo que en el estado Táchira donde había un foco de violencia muy fuerte, estamos hablando del suroccidente del país, ahí el gobierno había tumbado el internet y resulta que era que había un corte de fibra óptica por parte de los grupos violentos. Cortaron la fibra óptica en el estado Táchira y hubo efectivamente una afectación del servicio.